Habitantes de Santa Lucía del Camino exigieron el pago de empleo temporal que les ofreció la delegación de la Sede Sol en Oaxaca. Poco más de 600 personas trabajaron por dos días y hasta el día de hoy no han recibido ningún pago, entre ellas personas con discapacidad visual. Los manifestantes cerraron el crucero del Liempo para exigir atención por parte del delegado de la Sede Sol en la entidad, Guillermo Alfaro Cázares. De lo contrario, amenazaron con boicotear la selecciones del próximo 7 de julio en Santa Lucía del Camino. Hemos ido a Telecom y no nos dan ninguna respuesta, al contrario, se ponen groseros con nosotros y nosotros estamos viendo que le están pagando a otros municipios y a Santa Lucía del Camino no le han pagado y en este caso, no sé, desconozco por qué. Acá Sede Sol le echa la culpa a Telecom, Telecom le echa la culpa a Sede Sol, municipio le echa la culpa a Sede Sol y a Telecom. ¿Quién tiene la responsabilidad? No lo sabemos. Si no hay solución, no hay elecciones. Acá en Santa Lucía del Camino, en ninguna colonia vamos a permitir que haya una casilla electoral. ¿Por qué? Porque desde ahorita se están burlando de nosotros. Los desempleados trabajaron durante 10 días en la limpia de los afluentes de la demarcación, desde personas con discapacidad, adultos mayores, madres solteras, entre otros que no tienen ingresos fijos, señalando que no es una dádiva lo que están pidiendo, sino el pago de un trabajo realizado. Sede Sol fue directamente, no sé cómo usted hacía, sí o así, pero es donde Sede Sol tienen un folio, está foliado, ellos fueron ahí al municipio a apuntarnos, inclusive nos dijeron que los iban a pagar en Telecom. Fue general porque inclusive fueron otros que viven aquí en la 13 de diciembre también que no ven, que también son ciegos, pero ahorita no sé dónde estén, han de venir a tomar su curso. Al lugar arribaron representantes de la delegación y tras jaloneos y gritos de exigencia, representantes de las colonias ingresaron a mesa de negociación. Nosotros queremos nuestro pago ya. A ver, a ver, a ver. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, Celestino Chacón.